Dios les bendiga, bienvenido a la clase de física. Vamos a realizar un ejercicio siempre sobre el tema de energía. Así que analicemos el siguiente ejercicio. La pregunta nos dice, bueno, desde una altura de 250 metros se deja caer una piedra de 8 kilogramos en un medio que no presenta resistencial, o sea que es un vacío, haciendo uso del principio de observación de energía calcular. La velocidad con la que llega al suelo. El inciso B, la energía potencial cuando se encuentra a 250 metros de altura. ¿Cuál es el valor de la energía cinética al llegar al suelo? ¿Y cuánto valdrá su velocidad en el punto medio? Bueno, entonces, buen ejercicio para que apliquemos algo. Nosotros necesitamos conocer de que existe algo que se llama en física, bueno, en física algo que se llama conservación de la energía. El principio de conservación de energía dice que, bueno, que se va a conservar la energía, o sea que no va a existir lo que es energía que va a salir en forma de calor. No hay fricción, entonces nosotros decimos que la suma de la energía mecánica en un punto inicial, llamémosle punto A, es igual a la suma de la energía mecánica en el punto B. Entonces, con este principio de conservación de la energía, que bueno, si nosotros queremos detallar esto a detalle, bueno, es más que la redundancia de hablar esto, disculpen, de manera minuciosa. Decimos que la, la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma de un tipo de energía a otro, tipo de energía. Teniendo esto en cuenta, entonces este es el principio de conservación de energía, ya podemos resolver el problema que nos están planteando acá. Entonces, nosotros analizamos y decimos, a ver, si nos preguntan a velocidad con la que el cuerpo llega al suelo, aquí está el objeto, dice que se deja caer, o sea que el objeto aquí estaba en reposo. Su velocidad inicial es cero, entonces, si lo analizamos de esta manera, decimos que la velocidad inicial del objeto es cero, estaba en reposo, y luego el objeto pues, tiende a ir hacia abajo por efecto gravitacional. Entonces, entonces, pongamos a este punto, punto A, y digamos, acá, digamos, aquí punto C, aquí es punto B. Entonces, la, la primera pregunta es, la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, entonces, resolvamos esa pregunta, entonces escribimos acá, la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, resolvemos esto de la siguiente manera. bueno, entonces acá decimos, bueno en el punto A si lo analizamos en el punto A solo hay energía potencial gravitacional porque hay altura mientras que acá cuando llega energía potencial no existe aquí energía cinética es cero pero en C es máxima entonces nosotros decimos a ver la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B y acordémonos que la energía mecánica acordémonos que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más la energía potencial, eso tenemos que acordarnos tenemos esto, ese principio de conservación podemos continuar entonces decimos nosotros que la energía bueno, en verdad es el punto C no es el punto B vamos a corregir eso bueno, en verdad aquí es es el punto C muy bien vale más que nos fijamos en eso continuamos energía cinética en el punto A más energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto C más energía potencial en el punto C bueno habíamos dicho que bueno aunque en el punto A no existe velocidad por lo tanto energía cinética no existe ¿no? entonces energía cinética aquí sería cero en el punto B la energía potencial es cero porque no hay altura y no hay resortes tampoco por lo tanto continuamos entonces nos quedaría que la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto C pero también tenemos que acordarnos de lo siguiente ¿no? de que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es una energía cinética de traslación y la energía potencial tenemos que acordarnos que es masa por gravedad por altura una energía potencial gravitacional teniendo eso en cuenta comencemos continuamos resolviendo el ejercicio entonces energía potencial equivale bueno a masa por gravedad por altura en el punto A es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto C muy bien ya tenemos esta expresión esta ecuación y recuerden que lo que nos están pidiendo es la energía perdón la velocidad en el punto C si se fijan acá en algo este de aquí es un término y este de acá es otro término separados por un signo igual por lo tanto si se repite una variable la cancelamos si es la misma variable y vemos que la que se repite es a ver gravedad no se repite altura tampoco la que se repite están los dos en todos los términos es la masa cancelamos masa con masa y nos va a quedar gravedad por la altura en el punto A es igual a la velocidad cuadrada en C dividido entre 2 pero andamos buscando la velocidad en C entonces despejamos para velocidad en C entonces decimos velocidad en C al cuadrado es igual el 2 está dividiendo con la velocidad va a pasar a multiplicar 2 por gravedad por altura en A luego pues invertimos la ecuación y decimos 2 veces la gravedad por altura en A pero tener un cuadrado pasar al otro lado es obtener la raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el punto A ya tenemos eso ya encerramos en esta ecuación si no nos diesen números esa sería la respuesta pero si nos dan valores la altura en este punto en el punto A vale 250 metros muy bien 250 metros entonces decimos la velocidad en C es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad 9.8 y la altura que está en unidades correctas de 250 metros hacemos eso en una calculadora para ver cuánto nos da por eso todos tienen que tener su calculadora científica para poder resolverla entonces eso da 2 por 9.8 por 250 metros el resultado es a ver 2 por 9.8 por 250 son 4.900 raíz de 4.970 entonces la velocidades de 70 metros sobre segundo sería la respuesta fíjense a nuestro inciso A pero nos preguntan otras otros bueno otras cosas y la pregunta B nos dice la energía potencial cuando se encuentra 250 metros o sea cuando se encuentra justamente aquí no entonces encontremos eso el resultado de energía potencial cuando es que la masa vale 8 la energía potencial entonces escribimos acá la energía potencial cuando está en el punto A bueno entonces fácil bueno recuerden que aquí digamos que aquí está el objeto si el balón acá está el suelo y la altura que existe fijémonos la altura es de 250 metros y la masa del objeto es de 8 kilogramos teniendo eso en cuenta aplicamos la ecuación de energía potencial gravitacional con una vez ahí vamos a corregir acá estas palabras ya está ahora decimos energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura y aquí suele despejar para la altura decía altura es igual bueno si hacemos por paso para que vayan comprendiendo y y bueno a ver decimos H queda sola masa por gravedad está multiplicando con altura entonces pasa a dividir y nos va a quedar que la altura es igual a la energía potencial entre la masa por la gravedad entonces la energía potencial en este caso pues ¿cuánto sería? ¿la conocemos o no la conocemos? veamos si la conocemos ¿cómo hacemos aquí? ¿cómo hacemos aquí? pero fíjense que me estoy fijando que no me están pidiendo altura me están pidiendo la energía potencial ahí fue algo que cuando vamos a corregir acá bien importante entonces está mucho más fácil el problema entonces aquí suele sustituir la masa vale 8 kilogramos la gravedad vale 9.8 y la altura vale 250 metros entonces justamente bueno está mucho más fácil de multiplicar 8 por 9.8 8 por 9.8 por 250 entonces eso nos da 19.600 19.000 19.600 yules ok muy bien entonces facilito ya tenemos la energía potencial importante ¿verdad? ya corregimos esa parte ahora vamos con el inciso C en el inciso C que nos preguntan a ver dice ¿cuál es el valor de la energía cinética al llegar al suelo? ¿cuál es el valor de la energía cinética al llegar al suelo? bueno este inciso está bastante fácil ¿cómo lo podemos hacer? vamos a hacer desde aquí mira acá entonces escribimos acá C esto vale la energía cinética al llegar al suelo a ver fácil bueno ya queremos resolver acá aquí es la velocidad cuando llega al suelo justamente pero entonces la fórmula de energía cinética es energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces nosotros sabemos que la masa es de 8 la velocidad es de 70 esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 a ver cuánto nos da eso cuánto nos da eso sería 8 70 al cuadrado entre 2 eso nos va a dar a nosotros 19600 fíjense 19600 la energía cinética nos dio 19600 interesante edad por qué razón digo interesante edad porque miren que energía en el final fue 19600 y la energía potencial al inicio es 19600 por qué pasa eso a ver por qué porque se conservó la energía jóvenes hay una conservación eso dice que hay una conservación de energía aquí no había energía cinética no había potencial aquí había cinética pero no había potencial ah bueno entonces se conservó la energía al inicio es la misma energía al final importante dato ahora vamos con el incisor nos dice cuánto va a dar la velocidad en el punto medio bueno analicemoslo entonces nos pregunta incisor cuánto vale la velocidad en el punto medio a ver cuánto da eso cuánto da si lo analizamos sabemos nosotros que el objeto está por acá sí acá abajo está el suelo y entonces aquí desde aquí hasta acá hay una altura de 250 metros estamos eso sería 250 metros si tenemos eso que son 250 metros la mitad de esa altura pues es bueno es la mitad de 250 es como que agarremos 250 y lo dividimos entre dos entonces estamos hablando que nosotros nos están pidiendo no toda la altura nos están pidiendo cuando el objeto lleva una altura o sea cuando el objeto ha recorrido 125 metros o sea sería una H inicial ok entonces nosotros vamos a encontrar esa velocidad en ese punto cuando ha recorrido solo 125 metros ¿de cómo lo hacemos? igual lo hacemos en ese punto es el punto llamado punto B y aquí es el punto A analizamos mediante conservación de la energía decimos energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B sabemos que esa es la conservación de la energía y ahora pues decimos que la energía mecánica es la suma de energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B pero miren algo interesante aquí ok, algo interesante y es que si él ha recorrido 125 metros, o sea que aquí hay una altura de 125 metros entonces en el punto A cuando comienza su movimiento la velocidad no sale sin velocidad porque el objeto estaba en reposo entonces la energía cinética sería cero, pero en el punto B si hay velocidad y también hay altura entonces decimos energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B y quiero recordar de nuevo esto porque no es que se hacen estos problemas solo viendo sino que se analiza y el análisis que acabamos de hacer es el siguiente en el punto A el cuerpo está en reposo su velocidad es cero, por lo tanto su energía cinética es cero, pero si hay altura que es de 125 metros es de 25 metros estamos claros con eso y en el punto B hay velocidad porque está moviendo se nos ha llegado al suelo y también hay altura la altura que es de 125 metros entonces nosotros sabemos que en el punto B hay cinética y hay potencial ahora decimos la potencial es masa por gravedad por altura en el punto A mire, colocamos esas letras para diferenciar los puntos y es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto B que sería la energía cinética más masa por gravedad por altura en el punto B ya tenemos eso ahora vamos a cancelar variables que se repitan en los tres términos me refiero a términos a estos que están separados por signos iguales o por signos más y vemos que el único término que se repite en los tres en los tres términos es la masa con masa con masa se va y si hay otro pues lo cancelamos pero solo observo que se repite en los tres se baja gravedad altura de A es igual a velocidad de B al cuadrado entre 2 más gravedad por altura de B ya tenemos eso ahora despejamos para velocidad y nos va a quedar velocidad cuadrada es igual a ver gravedad por altura de A queda tal como está gravedad por altura de A esto que está con signos más este término gravedad por altura de B está con signo está con signo positivo pues la con signo menos entonces va a quedar menos gravedad altura de B ¿Sí? y este 2 que está dividiendo con la velocidad B al cuadrado entonces va a pasar a multiplicar todo lo que está al otro lado entonces va a quedar por 2 ahora le damos vuelta a esto y va a quedar velocidad cuadrada es igual a 2 veces gravedad por altura de A menos gravedad por altura de B y lo que tenemos cuadrado lo otro lado pasaría como raíz cuadrada quedaría raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura de A menos gravedad por altura de B ya que tenemos eso solo comencemos a sustituir valores ¿Ok? entonces decimos a ver 2 gravedad es 9.8 la altura en A son 250 metros si menos la gravedad es 9.8 la altura aquí son la mitad que son ya 125 y bueno tenemos eso ahora vamos a operar el resultado lo que está dentro sería 9.8 por 250 serían 2450 miren tenemos esto paso a paso aquí sería ponemos el 2 acá afuera aquí sería 2450 menos ahora 9.8 por 125 sería 1225 ahora que tenemos eso es siempre la raíz cuadrada ahora restamos lo de adentro del paréntesis 2450 menos 1225 eso nos da 1225 2 por 1225 ahora que tenemos eso multiplicamos 1225 por 2 muy bien 1225 por 2 eso nos da 2450 y ahora eso 2450 desatamos raíz cuadrada 2450 ese resultado nos va a dar a nosotros lo siguiente nos va a dar 49 puntos 5 metros sobre segundo y esta sería la respuesta al inciso D sería la velocidad a la mitad del movimiento que va miren que al final la velocidad con la que llegó el objeto es mayor no es de 70 metros sobre segundo si mientras que aquí es de 49 puntos espero que hayan comprendido jóvenes dios le bendiga 25 25 26 22 25